¿Cuánto y cómo están afectando el cambio de valores en nuestras democracias? Yo, más que una presentación, me gustaría hacer una serie de reflexiones personales al respecto y luego abrir el debate. Para empezar, ¿cuáles son los valores de Europa? Yo creo que Europa tiene una serie de valores que lo caracterizan de forma muy clara con respecto a otras sociedades y a otros continentes. Para empezar, Europa es la cuna de la civilización occidental y yo creo que esto es muy importante. Ese es el lugar donde nació el liberalismo, donde nació la corriente liberal, lo que supuso y todo lo que ello supuso para el desarrollo del mundo. Donde nació la democracia representativa, donde se logró superar el antiguo régimen. Y esta superación, este tipo de avances a nivel político, económico y social, yo creo que se sustentan o pivotan en torno a un principio esencial, que es el principio de la libertad. Antes de cederle la palabra a Juan, quiero mencionar que el deterioro argentino es tal que ahora incluso perdemos 6 a 1 con España. O sea, no nos queda nada. Juan, su tiempo. La cuestión que se plantea es árdua, porque es decir, ¿qué valores están cambiando y de qué manera están afectando los valores? Claro, tendríamos que hablar, ponernos de acuerdo, en primer lugar, si estamos hablando de los valores más a nivel personal, las instituciones, las políticas y sobre todo, ¿qué tipo de valores? Yo me atrevo a hacer una provocación intelectual en el sentido de transmitirlo como yo lo veo. Yo creo que efectivamente estamos viviendo hoy día un momento en el que estamos conociendo muy de cerca cuáles son los efectos de una gran modificación en los valores que han impulsado o que impulsan nuestras sociedades. Nuestras sociedades occidentales y, particularmente, Europa. Me encanta ver que coincido en algo con el profesor Torres, que es el rechazo a la deuda. Y en eso coincidimos plenamente. La cuestión es que divergemos en las causas que originan esa deuda. Bueno, desde luego son muchos… Me parece que no divergemos tampoco. Bueno, igual no, igual no. Desde luego son muchos puntos interesantes los que ha tratado el profesor. Me gustaría simplemente unas pinceladas sobre algunos. Yo no creo que el keynesianismo esté en horas bajas. Más bien, al contrario. Está con plena salud, con salud de hierro, diría yo. Se ha visto en esta crisis y lo hemos visto nosotros mismos. Nosotros mismos lo hemos experimentado. Tomando las últimas palabras de Manuel Llamas y dándole una vuelta de tuerca más, es verdad que nuestra democracia está en crisis. Nuestra democracia está en crisis y, además, está en el mejor de los momentos de la humanidad. Quiero decir, esta es la vuelta de tuerca que yo quiero darle, porque él lo ha planteado como una crisis. Lleva toda la razón. En el 2007 se generaron muchos problemas y se aprovecharon determinados políticos y determinadas formaciones para intentar socavar la democracia. Yo lo que iba a decir… A ver, la democracia está en una mala situación. Yo creo que no. Yo creo que, de hecho, goza de muy buena salud. En mi opinión, en algunos casos no es buena noticia. Yo creo que hemos pasado a un estado que yo llamo a veces de absolutismo democrático, que es que pensamos que es bueno que todas las decisiones, o que un porcentaje muy alto de las decisiones, se tomen por mayoría. La realidad que tenemos encima de la mesa es la gente que se tiene que ganar la vida en el mercado. Es decir, el que tiene que pagar las nóminas, el que tiene que pagar los recibos de su casa y el que tiene que coger y tiene que mantener a su familia. Entonces, en este sentido, hay diferentes fuentes de preocupación. Entonces, atendiendo a la primera pregunta que decía el moderador, desde luego la cuestión de la democracia en peligro, además con ese título, ha sido largamente discutida a lo largo de los años. La cuestión que estamos abordando ahora, la primera, era la de la crisis de la democracia, la crisis de la representación. No voy a diferenciarme mucho de cosas que ya habéis dicho. Al principio pensé que lo que iba a decir era muy distinto, pero la verdad es que no, y lo habéis expresado ya muy bien. Yo creo que está bien, en contra un poco de lo que parecería, está bien que haya una crisis de la representación. Está bien que no veamos a nuestros representantes de una manera fervorosa y absolutamente implicados con ellos, como pudiera, por ejemplo, ocurrir con nuestro equipo de fútbol, que también nos representa. La cuestión esta de la representación política es extraordinariamente complicada. El problema, una vez más, por si no ha quedado claro, señores, es que no nos dejan elegir. En el fondo, todo se resume en eso. Las amenazas pasadas, presentes y futuras de la sociedad giran siempre y en todo lugar en torno a la libertad. Ese y no otro es el valor esencial que debe recuperar y ensalzar Europa para permanecer como un faro de luz cuando el mundo navega entre tinieblas. Europa debe regresar a sus orígenes, a los fundamentos que permitieron el surgimiento del capitalismo, el Estado de Derecho y el posterior espacio económico común. Defender con ahínco libre comercio, la fortaleza institucional, el libre movimiento de personas, capitales y mercancías y avanzar hacia una sociedad del bienestar, que no Estado del bienestar, en el que la gente y no los políticos puedan decidir libremente qué servicios contratar para, de este modo, ser plenamente dueños de nuestras vidas. Muchísimas gracias.